Hola niños de Transición, espero que estén muy bien en casa Hoy nuestro trabajo es el ensayo del grupo musical Desde tu casa va a ser integrante de esa orquesta Usted pertenece a ese grupo musical Ahí en el recuadro que está vacío, ese es usted Y usted está comprometido en interpretar ese ejercicio que está aquí abajo Con su instrumento ¿Listo? ¿Preparado? Vamos al ensayo Listo niños, vamos con el primer ejercicio La lluvia va a venir La lluvia va a venir La lluvia va a venir La lluvia llegará Ya lloviendo está 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 Plim, 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 plim Ya lloviendo está Ya lloviendo está Ya lloviendo está Ya lloviendo está Seguimos con el segundo ejercicio Vamos con toda La lluvia va a venir La lluvia va a venir La lluvia va a venir Plim, 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 plim La lluvia llegará Plim, 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 plim Ya lloviendo está Ya lloviendo está Ya lloviendo está Ya lloviendo está Plim, 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 plim Ya lloviendo está Ya lloviendo está Ya lloviendo está Último ejercicio Vamos, el tercero Plim, 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 plim La lluvia va a venir Plim, 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 plim La lluvia llegará Plim, 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 plim La lluvia va a venir Plim, 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 plim La lluvia llegará Ya lloviendo está, ya lloviendo está Ja lloviendo está, ya lloviendo está La lluvia va a venir Ja lloviendo está Plim, 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 la lluvia va a venir, plim, 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 la lluvia llegara. Ya lloviendo está, ya lloviendo está, plim, 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 ya lloviendo está, ya lloviendo está, ya lloviendo está. ¿Cómo les fue con los ejercicios? Bien, entonces siga practicando con este video. Nos vemos la próxima con el Teacher Gilberto.